La magia de ser mujer es que somos fuertes, somos sensibles, somos solidarias y al mismo tiempo tenemos esta sensibilidad increíble para poder aprender, para poder entender y para poder ayudarnos y para ser mejores cada vez. Fíjate, creo que las mujeres estamos hechas para regarnos y crecer y florecer. Mira, yo considero que todo en mí ha sido un proceso. Si me preguntas si yo pensaba que iba a ser diseñado de moda o editora, todo como que lo he ido aprendiendo y el mismo universo me ha ido empujando a hacer algo. Pero hoy por hoy, ya donde estoy, sí voy muy derecho y no me quito, ¿sabes? Tengo totalmente idea de hacia dónde quiero ir. Es importante tener tiempo para relajarte en un lugar como Luna 27 donde te apapachan y tienes aromaterapia y las chicas se ven que están felices y son expertas en lo que hacen. Pero por supuesto que lo más importante es que te dedicas tiempo a ti, porque las mujeres tenemos tantas pistas en nuestra vida como un circo, ¿no? Tienes la familia, tienes a los hijos, tu trabajo, tantas cosas a las que tienes que cuidar y que tienes que tomar en cuenta y al mismo tiempo que después lo que haces es olvidarte de ti misma. Y aquí lo más importante de ir a un lugar como Luna 27 es que te lo mereces.